Presenta, festival, el baile y el salón, con la banda de rock más impresionante de México, Café Tacuba. Presentando su último disco, el objeto antes llamado disco, junto a La Sarita, colectivo Circo Band. Sábado 8 de diciembre en el Centro de Convenciones Claro de Plaza San Miguel. Aprovecha la pre-venta en tu entrada de Plaza Bea y mi banda. Más información en www.nardosproducciones.com, Café Tacuba y Lima.